Música Enmarcado en los festejos del Centenario del Ejército Mexicano, la Orquesta Sinfónica, Coro y Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional ofrecieron un concierto musical a morelianos y turistas que se dieron cita la noche de este domingo en el Centro Histórico de Morelia. Música Casi 6.000 personas instaladas en la Plaza de Armas y en la Avenida Madero disfrutaron del espectáculo gratuito, las notas musicales que ofreció la Orquesta Sinfónica con sus 118 integrantes. Música El director, el capitán primero Rubén Darío Estrada, llevó al público a un recorrido por el mundo. El repertorio fue variado y a manera de revista, con obras representativas de países como México, Colombia, España, Italia, Alemania, Reino Unido, Austria, entre otros. Música Con entusiasmo, los espectadores no dejaron de aplaudir entre las piezas más ovacionadas La Vida es Bella, Fúrame, Cielito Lindo, Caminos de Michoacán. Música La Vida es Bella, Fúrame, Cielito Lindo, Caminos de Michoacán. La Vida es Bella, Fúrame, Cielito Lindo, Caminos de Michoacán. Pese a que la mayoría de los asistentes tuvieron que escuchar el evento musical de pie, eso no los desanimó y al concluir la orquesta aguardaron a que comenzara el mariachí de la Sedena, que jubiloso arrancó el son de la negra y cerró la presentación con ocho piezas musicales arraigadas en la historia musical y en el gusto popular de México. Con información de Sergio Guerrero, informa Coasar TV.